Da la nota. Alejandra Guzmán la rompe en Instagram, y no es por el caso Frida Sofía, te contamos todo. Alejandra Guzmán no quiere saber más de las acusaciones de su hija, y se ha dedicado en sus redes a hablar de su trabajo como intérprete. Alejandra Guzmán y su familia se han visto envueltas en una serie de acusaciones de abusos físicos y sexuales por parte de Frida Sofía, su hija. Al respecto, la reina del rock lo ha negado todo, y parece que le dio vuelta al tema, pues en sus redes sociales, principalmente Instagram, solo hace publicaciones acerca de su carrera musical. En los últimos días ha hecho una serie de publicaciones que han roto Instagram, pues a los pocos minutos de subirlas, sus fans se han volcado a reaccionar y comentar los contenidos de la Guzmán. Como la siguiente, en la cual promociona su siguiente concierto, que será online por la pandemia de COVID-19 que aún enfrenta México y todo el mundo. Otro post que generó muchas interacciones para el intérprete de mi peor error es una foto en la que se le ve con su equipo de trabajo, todos haciendo poses de rock, haciendo cuernos con las manos y sacando la lengua. Con esta foto la cantante compartió que posee compañeros muy buenos y tienen una unidad increíble. En esta otra presumió que el video de su nueva canción Lado Oscuro llegó a los dos millones de reproducciones, agradeció a sus seguidores todo el apoyo que le han brindado al escuchar y ver su trabajo, así como por las palabras de aliento para estos, como ella considera, momentos difíciles que está viviendo. La polémica que ha levantado Alejandra Guzmán Ayer, una serie de audios y fotografías de Frida Sofía, con moretones, rascuños y sangre supuestamente causados por Alejandra Guzmán comenzaron a circular en redes sociales, como prueba de que la familia Guzmán es abusiva y violenta. Hace unas semanas Frida acusó a su abuelo, Enrique Guzmán, de haber abusado sexualmente de ella cuando era pequeña y su mamá de abandono, así como de maltratos físicos. Alejandra Guzmán sí golpeaba a Frida Sofía, filtran fotos de rascuños y moretones. Las fotos de los rascuños y moretones eran las pruebas de Frida Sofía para demsotrar a las autoridades que su familia materna ha abusado oficia y psicología manete de ella. Una serie de audios y fotografías de Frida Sofía, con moretones, rascuños y sangre supuestamente causados por Alejandra Guzmán comenzaron a circular en redes sociales, como prueba de que la familia Guzmán es abusiva y violenta. Y es que hace unas semanas Frida acusó a su abuelo, Enrique Guzmán, de haber abusado de ella cuando era pequeña, y su mamá de abuso físico y psicológico. Este material sería usado como prueba por los abogados de Frida Sofía para demostrar ante las autoridades que Alejandra Guzmán es una persona violenta. Los hechos de las postales habrían ocurrido en 2017, cuando tras haber compartido una botella de alcohol y un desacuerdo, en Las Vegas, madre e hija se agredieron. Algunos testigos aseguran que la Guzmán comenzó con el ataque. Frida se siente muy dolida. Esta información fue presentada en el programa Suelta la Sopa, donde también se recordó que en la entrevista de Gustavo Adolfo Infante con Frida Sofía. La también modelo confesó que ese día de Las Vegas fue cuando le levantó la mano a su mamá, nunca le pegué hasta ese día, que sí le dije, ya cabrna, o sea no mams que me vas a pegar otra vez. Frida Sofía también confesó que ese día de Las Vegas fue cuando le levantó la mano a su mamá, nunca, le pegué, hasta ese día de Las Vegas, que sí le dije, ya cabrna, o sea no mams que me vas a pegar otra vez, defendiendo que recibió la agresión y la respondió. Además, existen audios en los que Frida menciona en inglés, No tengo nada que esconder, nada, nada. Lo único que oculto de mí misma es mi dolor, pero eso es todo. Y es que su familia materna ha negado todos los abusos e incluso han sugerido que todo es un invento de ella porque está mal de la cabeza. Otros testigos culpan a Frida El maquillista de Alejandra, uno de los testigos de aquella noche, sostiene que podría asistir a la corte para defender a la intérprete de Reina de Corazones, pues asegura que Frida fue quien comenzó la agresión, luego de jalarle el pelo a su madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!